Solo tú puedes cambiar y al mundo transformar Tu amor es mi sustento, tu paz es mi anhelo Tu grandeza es eterna, creador de cielo y tierra Haz tu voluntad, toma tu lugar Jesucristo, reina aquí Jesucristo, reina aquí Si tú estás, en la sequedad hoy lloverá Las puertas de los cielos se abrirán Ahora el milagro ocurrirá Si tú estás, pueblos y naciones cambiarán Respides a tierras con tu verdad La oscuridad por siempre te estará Solo tú puedes cambiar y al mundo transformar Tu amor es mi sustento, tu paz es mi anhelo Tu grandeza es eterna, creador de cielo y tierra Haz tu voluntad, toma tu lugar Jesucristo, reina aquí Jesucristo, reina aquí Si tú estás, Él es el que tanto en chulera Las puertas de los cielos se abrirán Ahora el milagro ocurrirá Si tú estás, pueblos y naciones cambiarán Las vidas saciarás con tu verdad La oscuridad por siempre te estará Si tú estás, pueblos y naciones cambiarán Jesucristo, reina aquí Jesucristo, reina aquí Jesucristo, reina aquí Reina aquí Jesucristo, reina aquí Jesucristo, reina aquí. Si tú estás en la selva y blanco y choquea, las puertas de los cielos se abrirán, la obra del milagro ocurrirá. Si tú estás en la selva y blanco y choquea, las puertas de los cielos se abrirán, la oscuridad por siempre te estará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.